¡Suscríbete! 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 Además, ella siempre lo ha tratado muy mal Alejo. Yo, la verdad, pienso que esto todavía es muy tarde para evitar con ella el divorcio. Eso no es así fácil, italiano. Si ella no quiere darle el divorcio, la bronca será larga. Y también, en el modo de que no quiere darle el divorcio, está dispuesto a hacerles mucho daño al Alejo y a la mamá de Lucía. Nunca la había visto tan llena de decepcion y kalian odio. Toda su rabia la está concentrando en la señora Elena. ¿Para qué culpa tiene la señora Elena de que Alejo se haya enamorado perdidamente de ella? Pues neta que no. Pero mi tía no quiere entender razones. ¡Ah, Raúl! ¡Ah, no me lo tiene! ¡Andejo! 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 ¡Ah, mira! ¡Ah, sales de viaje a algún lado! ¿Qué ocurre? Hola, Rosita. Hola, Raúl. No, ¿cuál viaje? Vengo a pedirte, pues, que me des asilo otra vez. Mientras traen todo tu otro departamento. Claro, Raúl. Per supuesto, ¿sabes qué? Mi casa es tu casa. Gracias. ¿Y tu esposa, la cristalucha, te corrió de la casa? No. Fui yo quien decidió abandonarla. Tía, gracias a Diosito y no te pasó nada malo. Y qué bueno que ya estás de regreso en la casa. Yo también le pedí adiós por tu vida y por la de tu hijo. Por favor, prométeme que nunca más vas a tentar contra ti misma. Mira, por muchas diferencias que puedan haber entre nosotras, tú eres mi hermana y yo no soportaría perderte. Siempre fuiste tan dramática, Natalia. ¿Dónde está Raúl? No te quedes callada. ¿Dónde está? Señora Cristal, si yo le contara. Es que anoche mismo agarró sus cosas y se fue de esta casa. ¡Lucía! ¡Lucía! ¡Ay, Lucía! Te voy a contar algo que te va a dejar muy sorprendida. Te vas a quedar de piedra. Bueno, ¿quieres sentarte antes de que te suelte la sopa? No sea que azotes contra el suelo. Ya le haces el guendero, si te suelta la sopa, órale. Ay, anoche yo estaba en casa de Luigi cuando de pronto llegó Raúl. ¿Y luego? Finalmente mandó por un tubo a su esposa la cristalucha esa y se retachó a vivir al cantón de Luigi. Por favor, no pienses más en él. Piensa en tu hijo. No seas estúpida. Necesito saber dónde está. ¿Dónde? Raúl está en casa de Luigi. Pero, ¿abandonó el cristal? Rosita, dime que no me estás mintiendo, ¿eh? No lo puedo creer. ¿Cómo te voy a mentir con algo tan serio? Te dije palabra por palabra lo mismo que contó Raúl. ¿Y por qué habrá cambiado de opinión? A mí me dijo que no la iba a abandonar. Ay, al parecer esa canija se está volviendo bien Lorenza de la cholla. Intentó matarse. Imagínate que se cortó las venas. Bueno, ¿qué se ha vuelto loca o qué? ¿Cómo puede ser eso si ella está embarazada? Ay, la tuvieron que llevar a un hospital y todo. Pero, Raúl, a pesar de las manipulaciones de esa huereja desabrida, porque para mí esas son puras manipulaciones, se mantuvo firme y la abandonó. Y ahí mismo le pidió a Luigi que lo recibiera por un tiempo. Ay, Dios mío. Raúl viviendo en el barrio. Ay, otra vez cerquita de mí. Ay, Rosita. Aquí está. Cafecito. Gracias. ¿Y no piensas ir a laborar el día de hoy? No, no puedo volver a la joyería. Ahora queje a su nieta, doña Enriqueta me destituyó seguramente de mi cargo. Eso es verdad. Ay, mi amigo. Qué error tan grave que te casaras con Cristal. Mira nada más. Mira cómo estás sufriendo. Pero si me hubieras hecho caso cuando yo te dije que no te casaras con esa millonaria. Bueno, dicen que cada quien se labra su destino. Y yo me labré el mío al abandonar a Lucía y casarme con Cristal. Me siento deshecho. Estoy destrozado por la tristeza y el arrepentimiento. Niente, niente, nada, ¿eh? Nada de eso. Solamente la muerte es capaz de destruir a un ser humano. Y tú estás vivo. Y estás muy joven además, mira. Sí, pero ya no puedo hacer nada para recomponer mi vida, Luigi. Todo está perdido. Por favor, por supuesto que tú puedes arreglarla a tu vida. Mira, no faltaba más, Raúl. ¿Cómo no sé? Divórciate de una buena vez de esa mala mujer. Y pídele a Lucía que te acepte de nuevo. Es más, ruégale, ruégale si es necesario para que se case contigo. No, sí, licenciado, sí. No, yo necesito que usted me mantenga al día de cómo va el proceso de mi divorcio. No, sí, sí, no, no. Yo me quiero divorciar en cuanto antes. ¿Está bien? ¿Cómo no? Lo voy a visitar esta tarde en su bofete. Ajá. Ajá. Muy bien. Bueno, gracias, licenciado. Nos vemos esta tarde. Hasta luego. Ay, Alejo. Tú no te imaginas lo que te espera por quererte divorciar de mí. Te voy a quemar el vivero. Y te voy a dejar en la calle. Y ya Etelvina Pérez habló. ¿Sabes qué, Luigi? Voy a seguir tu consejo. ¡Eso, mi amigo! ¡Eso! Mira, tú asesórate con un abogado. Entonces, divórciate ya de cristal. Y después te casas con Lucía, porque además, ella es la mamá de los tuficios, de tus bambinos. Y es la mujer que tú amas. Sí, yo sé que Lucía me ama y nunca ha dejado de hacerlo. Pero su padre se va a oponer a nuestra boda. Alejandro Valderrama está lleno de odio contra mí. Y tiene razón. Yo le destruí la vida a su hija. La hice tan infeliz cuando la dejé plantada. Bueno, Raulito, sí, sí, has cometido errores. Y grandes errores. Pero si tú en verdad amas a Lucía, tienes que luchar por su amor. Tú pelea, tú pelea por ella. No permitas ni te dejes vencer por nada, ni por el padre, ni por nada, ni nadie. Tú ya diste el paso más importante que era dejar a Cristal. Ojalá no sea tarde para Lucía y para mí. Ojalá ella perdone mis errores y podamos recuperar nuestra felicidad. Respóndeme algo. ¿Te parece bien que tú anoche hayas llegado como llegaste? Perdido de la borrachera. Y recostado de una compañera de trabajo porque no te podías sostener en pie. ¿Qué es lo que te está pasando a ti? ¿Por qué has caído tan bajo, Rafael? Madrina, por favor. No me regañes, ¿sí? Es que me duele mucho la cabeza. Creo que me va a estallar. Ah, ¿sí? Pues entonces te debería doler más, ¿sabes? Te debería doler más. A ver si aprendes a dejar la bebedera que tienes, que me tienes tan preocupada además. Mira, vamos a hacer algo, Rafael. Anda, date un baño de agua fría y regresas. Porque tú y yo tenemos que hablar. Hoy es el día en que tú y yo vamos a poner los puntos sobre las cíes. Mamita. Raúl abandonó a Cristal. Está de regreso en el barrio. Está viviendo en casa de Luigi. Sí. Raúl, no te cases con Cristal. No seas así conmigo, por favor. No te cases con ella. Estoy embarazada. Vamos a tener un hijo. Por favor, no te cases con ella. Yo te amo. Yo te amo. Raúl, Raúl, yo te necesito. Regresa con nosotros. Tus hijos te necesitan. Regresa, por favor. Regresa, Raúl, ¿sí? Lucía. Lucía. Abuela, ¿te sientes mal? No. Tenemos que hablar. Esta familia se está cayendo a pedazos. No está pasando nada, Natasha. Estás dramática, como dijo Cristal. Por favor, abuela. No quieras tapar el sol con un dedo. Claro que pasa y mucho. Si te refieres a la rata de Valderrama. El padre de Lucía no tiene culpa de nada. Aquí la única culpable eres tú. Si en el pasado tú no le hubieras robado su fortuna a ese hombre, ahora él no te estaría persiguiendo, no te estaría acosando como te está haciendo a... ¡Cállate! No te atrevas a echarme nada en cara. Sí, es verdad que le robé a Valderrama. Pero gracias a ese robo has vivido como una reina, rodeada de lujos. Te educaste en los mejores colegios. ¡No me reclames nada! ¡No tienes derecho! Tú, como todos en esta casa, han disfrutado de esos millones que robé. Así que Raúl abandonó a Cristal y volvió al barrio. Sí. Ay, mira, Lucía. Lucía, no le vayas a fallar a tu papá con la promesa que le hiciste, ¿eh? Ay, mamá. No, mi amor, no. Tú no puedes perdonar a Raúl después de todo lo que te ha hecho. Pero es que mira... No, no, no es que nada, Lucía, mi amor. Pero es que mira nada, hija. ¿No? Raúl, si tiene una oportunidad, se va a volver a burlar de ti. Yo lo sé, te lo aseguro. Mi amor, no vayas a hacer nada sin antes consultarlo con tu padre, ¿sí? Además, él debe estar por llegar. Me dijo que venía. Bueno, Cotacha, después que platiques con tu papá, ¿me podrías acompañar al centro comercial? Quiero comprarme algo de ropa. Una ropa bien chida, ¿sí? Ay, amiga, la verdad es que ahorita no tengo ánimos para salir, mucho menos para ir de compras. Ay, ¿ese debe ser tu papá? Hola, ¿cómo estás? Buenos días, mujer hermosa. ¿Cómo haces tú para estar más hermosa cada día? Hola, mi niña, ¿cómo te va? Hola, Rosita, ¿cómo estás? Hola, floreciendo. Después de haberme marchitado por culpa de un gandalla que me engañó. ¿Y usted cómo está? Bien, bien, muy bien. Ya veo. Bueno, ¿y se puede saber qué es lo que sucede aquí? Las noto un poco tensas a las dos. Bueno, mi amor, lo que pasa es que... Bueno, hay algo que tú tienes que saber. ¿De qué se trata? Raúl abandonó a Cristal y volvió al barrio. Felicidades, hija, lo lograste. Conseguiste que Raúl abandonara a Cristal. Le aseguro que él está muy deprimido y muy triste. Lo mejor sería que vaya a hablar con él, ¿no? Tú no irás a verlo, hija. Para que ese canalla te vuelva a ver, me tiene que rogar, me tendrá que suplicar, me tiene que rogar, me tendrá que suplicar, me tiene que rogar. Pero es que mira, yo... Quiero lo suplicándote que lo perdones. Llegó el momento de tu venganza, Lucía, y esto es solamente el comienzo. Ahora Raúl tendrá que arrastrarse ante tus pies para que yo me dé por satisfecho. No es justo que me digas eso, abuela. Porque yo no sabía que todo este dinero y esta casa y todo era de Valderrama. Tú nos criaste haciéndonos creer que todo esto era tuyo, cuando en realidad era del padre de Lucía. Te prohíbo que nombres a esa vagabunda y a su padre en mi presencia. Pues aunque me lo prohíbas, jamás vas a poder ocultar la verdad. Si tú no enfrentas la situación y haces algo pronto, solamente un milagro va a poderte salvar de la cárcel. También Enriqueta y Cristal tendrán que arrastrarse ante ti, hija. Todos, todos tendrán que estar a tus pies rindiendo de pleitesías. Solamente entonces estará consumada mi venganza. Ay, papá, yo no quiero tanto... Lucía, por favor, no me desobedezcas. Yo soy tu padre, yo soy tu padre y sé lo que es mejor para ti. Obedéceme, por favor. Ay, papá, por favor, no me hables así. El odio y tu sed de venganza te están cegando por completo. Mi reina, ¿por qué mejor no te vas a la vida? El centro comercial con Rosita, ¿así te distraes un poco, sí? Sí, mamá. Sí, creo que tienes razón, mamá. Dios me la bendiga. Hasta luego, mamá. Hasta luego. Hasta luego, hija. Ay, mucho, vente. Ya te dije que no la presionaras tanto. Elena, yo no la presiono por el placer de hacerlo, entiéndeme. Yo lo sé. Te lo juro que yo lo sé. Pero Lucía siempre ha sido sincera contigo, Alejandro. Nunca te ha negado que ames a Raúl. Entonces, ¿por qué la presiona no va a dejar de hacerlo? Mi amor, yo también quiero que deje a Raúl. También lo deseo. Pero ella lo ama demasiado. Lo ama tanto que... Ella no puede regresar con Raúl, Elena. Créeme que yo no se lo voy a permitir. ¿Cómo te atreves a faltarme el respeto, Natalia? Solamente te estoy diciendo la verdad, abuela. Yo no quiero herirte, pero si no tratas de resolver todo esto, vas a terminar en la cárcel. Por eso, por eso tienes que reaccionar. Tienes que hacer algo. Todavía estás a tiempo, abuela. ¿A tiempo? ¿Cómo se ve que no conoces el odio de Valderrama? Ni la clase de basura que es. No, a lo mejor no. Pero si tú fueras a hablar con él, le pedirás perdón. Le prometieras que le vas a devolver todo lo que es tuyo. A lo mejor él te... ¡Cállate! Nunca me voy a rebajar frente a ese. ¡Jamás! No voy a seguir siendo tan soberbia ni tan orgullosa. Tienes que aceptar que la que hizo las cosas mal aquí eres tú. No te atrevas a juzgarme. No te atrevas a ser mi acusadora. ¡No te lo permito! Es eso, abuela. Es que hay que hablar con la verdad. En esta casa no hay más verdad que la mía. Mi palabra es la única verdad que vale. Toda esa intransigencia te va a hundir y vas a terminar en la cárcel. ¡Fuera de mi cuarto! ¡Déjame sola! ¡Salté o te saco a bofetadas! ¡Largo! ¡Largo! Lucia no podrá vencerme. Ella no es más fuerte que yo. ¡Ya no lo va a lograr! ¿Bueno? ¿Quién es? ¿Quién llama? ¿Por qué no habla? ¿Por qué eres tan imbécil de llamar y no decir una sola palabra? Estúpido. Ay, me dice. ¿Por qué esta llamada me puso así? Ay, Lucía. Es una lástima que no te antojaras de algo porque aquí venden una ropa ¡guau! ¡Preciosa! No, la verdad es que sí vi, pero no se me antoja nada ahorita. Yo pensé que el regreso de Raúl al barrio te iba a alegrar, pero más bien parece haberte deprimido. No, no es eso. Claro que su regreso me alegra, pero al mismo tiempo me da mucha tristeza. Aunque vamos a estar muy cerca, cada vez lo siento más lejos. Tú te diste cuenta que mi papá no quiere ni que me la acerque. Pero a lo mejor eso se le pasa cuando te vea feliz junto a Raúl. Yo que tú, ahorita estaría dando brincos de alegría porque al fin Raúl abandonó la pelos de lote de la cristalucha. Me imagino la bronca que debe tener ahorita la nariz alzada. ¿Eso no te pone feliz? Ay, la verdad es que sí. No te lo puedo negar. Me da muchísimo gusto que Raúl por fin dejó a esa mujer. Ay, pero veo tan lejos la posibilidad de que podamos estar juntos, Rosita. Ay, no, cuatacha. Deja de azotarte. Mira, mejor nos vamos a degustar unos heladitos. Ay, porque no hay nada mejor para la depresión que el chocolate. Mi amor, tengo ganas de almorzar contigo. Invítame. Está bien, está bien, pero no puede ser en un restaurante lujoso, ¿eh? Estoy corto de dinero. Ay, mi amor, mire, yo te quiero tanto, pero tanto, tanto, que por estar a tu lado yo comería pan y cebolla. Yo también te quiero, mi amor. Te amo, te amo con toda mi alma por ser tan sencilla, por ser tan especial. Te amo. Ay, mira eso. Es Vicente. ¡Y Rubí! Bueno, ¿y quién es Vicente? Es el hijo de Balbina, la que trabaja en la mansión. Pues parece que le gusta salir con damas de compañía. No, Vicente es bien serio y bien correcto. ¿Ah, sí? Pues entonces, ¿qué hace besándose con esa coscolina? ¡Uy! Ay, qué asco, beso. ¡A nadar, chiquitito! Ya sé, mejor te dejo en esta tabla, ¿por qué? ¿Sabes qué? Tampoco soy yo tan malo como para matarte con mis propias manos. Así que a nadar, chiquito. Si Alejandro Valderrama logra sacar de esta casa las cobras rubias y por ende a mí también, yo le podría sacar mucho dinero a ese hombre vendiéndole este casete. Estoy seguro que pagaría muchos miles de dólares por tener esta prueba en sus manos. Y si me paga bien, yo estaría dispuesto a declarar que fue Cristal quien contrató a Juan Cuchillo para que se robara el bebecito de Lucía y lo ahogara en la playa. Y así, mientras la policía captura a Cristal, yo me escaparía del país con un maletín llenecito, llenecito de dólares. Mire ya antes que la policía me echara el guante a mí también por no haber evitado el supuesto asesinato de un inocente bebecito. Ay, cuñadita querida, me va a doler muchísimo traicionarte, pero yo por dinero soy capaz de venderle mi alma al diablo. Bueno, yo no entiendo por qué la está besando, pero aquí hay algo muy raro, ¿eh? Ay, tiene que ser que el guapérrimo de Vicente, ay, porque está de ensueño, es uno de los clientes de esa piruja. No, 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 claro que no, nada de eso. Vicente no es de esa clase de hombres. Ay, jamás iría con una... Bueno, a menos que sea... ¿Qué se te ocurrió? Vicente cuando me fue a ver el otro día me dijo que estaba enamorado, que tenía novio y que era una muchacha muy buena, especial y decente. Pero no puede ser, porque neta que Rubí es una calijera. Simón, oye, ¿y si Rubí le engañó y lo hizo creer que ella es buena y decente? Ay, está pelos de noche. Pues si en verdad es a mi tontera de rubí está engañando ese cuero de hombre, tú tienes que hacer algo, tienes que soltarle la sopa y después me lo presentas. ¡Ay, Lucita! ¡Ay, en serio, Lucía! Tú le tienes que decir la verdad sobre Rubí a tu cuatracho. No, ni lo dudes, ¿eh? Si yo descubro que esa güereja pelos de alo te está engañando a Vicente, mira, solita, mira, me suelto la sopa en un dos por tres. Sí. Él tiene que saber realmente quién es esa mujer. Mira, Rafael, yo no sé cómo Lola y Rudenciño te aceptaron durante todo el tiempo que tú estuviste en su casa que le llegaras borracho cada vez que a ti te daba la gana. Pero quiero que sepas que aquí en mi casa yo no te lo voy a permitir. Tú mejor que nadie sabes que a esta casa nunca han entrado hombres y mucho menos borrachos. Mira, Rafael, si yo te permití que estuvieras aquí en mi casa es porque te quiero, es porque creo en ti. Y si tú no me vas a responder con responsabilidad, con respeto, entonces es mejor que tú vayas buscando otro sitio donde vivir porque, primero, que yo no quiero que seas un mal ejemplo para Cheito y, segundo, que tu madre jamás me lo perdonaría. No, 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 no. No, no, no. No me llores, Rafael. No me llores porque no vas a conseguir absolutamente nada y mucho menos que yo cambie de opinión. Yo juré cuando mi hijo murió que nunca más iba a beber, madrina. Pero es que me siento tan desgraciado sin mi Mariela. Me hace mucha falta, madrina, y yo sé que la perdí. ¿Ah, sí? ¿Y tú crees que con esa bebedera tú la vas a reconquistar? ¿Eso es lo que tú crees? Yo sé que no, madrina, yo sé que no. Pero, pero por lo menos, por lo menos me ayuda a ahogar mis penas. Madrina, ella se enamoró de su jefe. Yo lo sé, yo lo sé. Y yo no sé si pueda convencerla de que regrese conmigo. Bueno, pero si la ama, no te des por vencido tan fácilmente, ¿no crees? ¿Y qué quieres que haga si no me quiere? ¿Y si se enamoró de ese tipo? Bueno, mi amor, si se enamoró de ese tipo, pues, pues entonces tienes que olvidarte de ella y respetarle su nuevo amor. Porque tú me vas a perdonar, Rafael. Pero si Mariela se olvidó de ti, esa es tu responsabilidad y tienes que aceptarlo. No, no, no voy a permitir que sea feliz con otro. No hables así, no digas tonterías. No hables así. ¿Qué quieres que haga, madrina? ¿Qué quieres que haga si la necesito? Me hace mucha falta. Yo no sé si puedo vivir sin ella. Mariela, quisiera saber cómo devolverte la sonrisa. Esa sonrisa tan bella que me dedicabas cada vez que nos veíamos cuando todavía vivías en la mansión con tu esposo. Esa sonrisa que yo borré por no haber sabido quererte. Mariela, yo estoy muy arrepentido. Estoy arrepentido por haberte hecho infeliz. Por haberte hecho vivir en un infierno junto a mí. Igual al mismo infierno que viviste junto a tu esposo. Mi cosita, te amo. Te amo mucho. Mi príncipe. Rafa. Mariela, ¿almorzas conmigo? No, hoy no. Tengo mucho trabajo atrasado. Bueno, en ese caso te invito a cenar y luego al cine. O viceversa, como tú quieras. Gracias, pero preferiría no salir hoy. Estoy un poco deprimida. Y esa depresión es por Rafaela. Preferiría no tocar ese tema, no hablar de eso. Discúlpame, Mariela. De verdad, discúlpame por meterme en lo que no me importa. Mi amor, yo sé que es muy difícil renunciar. Renunciar a un gran amor. Pero tú no puedes mandar sobre los sentimientos de nadie. Si a ti, Mariela no te quiere, pues mira, pues no te quiere. ¿Qué vamos a hacer? Tienes que aceptarlo. Pero lo que tú no puedes, mi amor, es caer. Caer en la bebida como lo estás haciendo. Mi vida, no puedes hacerlo ni por ella ni por nadie. Porque entonces te vas a convertir en un borracho, en un alcohólico. Y ahí sí, lo que vas a conseguir es el desprecio absoluto de Mariela. Pues si ella no me ama, no me importa nada. ¿Pero cómo vas a decir que no te importa nada? Hay muchas cosas que te tienen que importar, por ejemplo, tu hermano. Tu hermano es una gran responsabilidad que tú tienes encima, mi amor. Esta Lucía que te adora te quiere como una hermana. Yo que te quiero. Y lo único que tienes que hacer es comportarte como un hombre de bien. Mi vida, más nada. Puede ser nada equivocada conmigo, Mariela. Yo no valgo nada. No valgo nada. Soy un fracasado. Soy un inútil. Óyeme algo, óyeme algo, óyeme algo, óyeme algo. Cuando yo te traje para acá con tu hermano, cuando te traje a vivir para acá, fue porque yo pensé, siempre supe, estaba convencida de que eras un muchacho de bien, un muchacho responsable, un muchacho bueno, mi vida. Y que sabía que tú, que tú merecías tener un puesto importante en esta vida y que merecías una oportunidad. Pues estabas equivocada conmigo. No valgo nada, madrina. No. ¿Cómo me vas a decir que no vales nada? No me digas eso, que me partes el corazón de la tristeza. No supe apreciar tu cariño, ni el amor de Mariela. No merezco el afecto de nadie. Ya está bueno, sí. Ya está bueno de lamentarte. Es verdad, sí. Cometiste un error, es cierto, lo sabemos todos. Pero ya está. Los errores se remedian, ¿cierto? Y tú puedes hacerlo convirtiéndote otra vez en un muchacho bueno, como lo que eres, dejando de beber. Y dejar de quejarte, mi amor, todos los días, diciendo que todo está perdido. No sé, madrina. Yo no puedo prometerte nada. No, sí puedes. Claro que puedes prometérmelo, mi niño. Sí puedes, mi vida. Prometeme que vas a dejar de beber. Prométeme que vas a volver a ser ese muchacho hermoso, ese muchacho alegre, responsable que siempre fuiste. Prométemelo, por favor, prométemelo. Está bien. Te lo prometo, madrina. Te prometo que no volveré a beber más. Pero por favor, ayúdame, por favor, que me siento muy feliz. Sí. Ayúdame. Por favor, discúlpame si fui un poquito brusca contigo. No, Mariela, tranquila, no tienes por qué disculparte. La culpa es mía porque yo no tengo por qué estar preguntando cosas que no son de mi incumbencia. No, yo creo que exageré un poco mi reacción. No pasa nada, créeme. No. Entonces, en lugar de almorzar o cenar, ¿por qué no me invitas a caminar por ahí ahora mismo? Quizás a una calle muy concurrida. No sé, pero me gustaría ver gente, gente que sonría al caminar, que se note que disfruten de la vida, que están contentos de estar aquí en este mundo. Estás muy triste, ¿verdad? Sí, y me siento muy sola. Por favor, Mariela, no te pongas así. Tú sabes que me tienes a mí y que puedes contar conmigo. Yo... Yo... Yo quiero acabar con tu tristeza, Mariela. Yo quiero acabar con tu tristeza porque... me estoy enamorando como un loco de ti. ¿Cómo estás, señor Alejandro? Muy bien, Rosita, muy bien. ¿Está bien? Sí. Es la segunda vez que nos vemos en el mismo día. Así es, así es, Rosita. ¿Y Lucía? Bueno, ella... Lo que pasa es que... Rosita, ustedes salieron juntas de compras, ¿no? Así que supongo que tú deberías saber dónde está mi hija. ¿Dónde está mi hija, Rosita? Dime. ¿Dónde está Lucía? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lucía. Mi amor, viniste. Mi ángel rebelde. Mi amor... Ay, me enteré que habías regresado al barrio. Sí, dejé a Cristal. La abandoné y lo hice por ti. Para demostrarte cuánto te amo, Lucía. Para demostrarte lo arrepentido que estoy por haberme casado con ella cuando mi verdadero amor eres tú. Solamente tú me interesas. ¿Me juras que abandonaste a Cristal para siempre? Te lo juro. Dime la verdad, Rosita. Vamos, dime. ¿Dónde está mi hija, Lucía? Pues... No sé, señor Alejandro. Lucía y yo terminamos de estar en las compras. Y... Yo espero que ella no haya sido capaz de ir a visitar a Raúl porque se lo prohibí terminantemente. Neto del planeta. Que no sé para dónde se fue. Hasta luego. Ay, en la torre. El señor no tiene ni un pelo de menso. Ya sospecha que Raúl y Lucía están juntos. Raúl. León. León. No digas nada, Mariela. Me dijiste que te sentías sola, triste y yo... Yo quiero devolverte la sonrisa que un día perdiste. Necesito escapar de mis recuerdos. Yo necesito borrar de mi mente a Rafael y... y todo lo que sufrí con él. Sácame de aquí, por favor. Claro. Ven. Vamos, vamos. Marielita me dijo que no, madrina. Yo pensé que... que mi Pecosita cuando me escuchara... pedirle perdón... cuando me ayudara a decirle que... bueno, lo tanto que la amaba, me iba a perdonar, pero... pero no. Mi Pecosita no quiere saber nada de mi hija. Mi amor, pobrecita mi sobrina. Recuerda que ella pasó por... por un momento muy desagradable, ella... ella le pasó lo peor que le puede pasar a una mujer, que es perder un hijo. Pero yo pensaba que me seguía queriendo, madrina. Pero no. Ya me olvidó. No, yo no creo que te haya olvidado. El amor que ella sentía por ti era muy grande. Pero ahora existe otro. El idiota del licenciado Serrano. El imbécil ese, el tal Leopoldo. Vente, vente. Ven acá. Mira. Si tú quieres recuperar a Mariela, lo que tienes que hacer es superarte, mi amor. Salir adelante. Comenzar a trabajar, estudiar. ¿No? ¿Y para qué quiero todos esos cambios en mi vida, madrina, si no tengo a mi Mariela? A mi Pecosita. Me hace falta tanto su dulzura, su amor, su devoción. Y ella me lo dio todo. Me lo dio todo, pero yo no supe apreciarlo. La perdí por idiota, por inmaduro. Ya está, mi amor. Sí. Pero ya está, ya está. Borró mi cuenta nueva, mi vida. Es verdad que cometiste muchísimos errores, bueno, por eso, por inmadurez. Pero ya lo que tienes que pensar es en lo que eres tú realmente. Y eres un muchacho bello, bello por dentro y bello por fuera. Entonces, ya está, mi vida. El amor que tú sientes por ella además es muy grande y es muy puro. Agárrate de todo eso. La perdí. Perdí a mi Pecosita, madrina. Ya la perdí. Estoy feliz porque esta vez no me fallaste. No volviste a traicionarme, amor. Ahora sí dejaste a Cristal. Perdóname. Perdóname por todo lo que te hice sufrir. Sé que todo fue muy doloroso para ti. Mucho. Pero tú sabes que nunca dejé de quererte. Ni en los peores momentos. Siempre has estado en mi corazón y has sido la única. Te quiero más que a mi vida, Lucía. Raúl. La verdad es que no te merezco. Sé que no, que no valgo ni una mirada de tus ojos, pero ya ves lo justo que es Dios. Por un lado, tu abuela de Cristal que tanto daño te hicieron, ahora están siendo castigadas por su soberbia y su altivez. Y yo que te engañé. Estoy ante ti arrepentido. Rogándote que me perdones. Y también jurándote que te amo más que nunca, Lucía. Ay, ojalá pudiéramos borrar todo ese pasado. Ojalá que mi padre se olvidara de su venganza en contra de las covarrubias. Esa misma venganza donde también quiere verte destruido. Sí, pero es lógico que me odie. Yo entiendo que me quiere hacer pagar por haberte hecho sufrir. Raúl, yo te amo de verdad y nuestros hijos te necesitan. Mis hijos, pobrecitos porque están creciendo lejos de mí. Fui un canalla contigo, Lucía. El peor de todos, no debí fallarte. Es que nunca me debía haber casado con otra. Tú y yo hemos sido víctimas de un destino fatal. Ya me tengo que ir. No, no te vayas todavía. Tengo que irme. ¿Nos volveremos a ver mañana? No creo, mi papá no quiere que te vea. No puede ser, Lucía. Tú me prometiste que si yo abandonaba a Grisal... Lo siento, de verdad, Lucía, pero ya me tengo que ir, ¿eh? No, Lucía. ¿Por qué me desobedeciste, hija? ¿Por qué viniste a ver a Raúl si te lo prohibí terminantemente? Estoy en las manos de Alejandro Valderrama. Si pudiera encontrar la manera de salvarme de su odio. ¡Si pudiera encontrarla! ¿De verdad querías venir a un lugar tan concurrido? No hubieses preferido ir a un lugar más tranquilo. No, Leopoldo. Quería ver gente caminando, hablando, riéndose. Esto me hace sentir viva o olvidarme un poco de mis problemas. Estoy cansada de estar prácticamente sola. Por lo general, cuando llego a la casa de la señora Lola, me encierro en mi cuarto, sola, a pensar. Siempre pensando. Imaginándome lo que pudo hacer con Rafael y no fue. Bueno, pero no es bueno pensar tanto, Mariela. No es recomendable atormentarse. Lo que pasó, ya pasó. Lo que no fue, sencillamente, no fue. Hay que vivir la vida tratando de... de sonreír, manteniendo la sonrisa siempre en los labios. Ven. Buenas, ¿cómo estás? ¿Qué buscas? Espérate, espérate. Mira. Esta tiene... la inicial de tu nombre, Mariela. ¿Sabes? Quiero... que cada vez que estés triste... veas esta pulserita y... y recuerdes que yo te la regalé para hacerte sonreír. ¿Qué cosas se te ocurren, Leopoldo? Gracias. ¿Te gusta? Me encanta. Y a mí me encanta verte sonreír, Mariela. De verdad que gracias para el regalo. No es gran cosa, pero... digamos que es un bello recuerdo de este día. Eres tan bueno... tan especial. Es más, yo creo que... en este mundo no existe un hombre tan bueno como tú. ¿Por qué me desobedeciste, hija? ¿No te das cuenta que con tu proceder puedes arruinar mis planes? ¿No te das cuenta que quiero lo mejor para ti, hija? Mira, papá... yo solamente quería asegurarme de que en verdad Raúl había abandonado a Cristal. Quería estar completamente segura que... que bueno, que esa parte de tu venganza había dado resultado. ¿De verdad solamente viniste a verlo por eso? No pasó nada entre ustedes, ¿verdad? ¿Me juras que no le vas a volver a creer absolutamente nada de lo que te diga? Papá, claro que no, le voy a volver a creer. Hija... Hija, yo sé que tú amas a Raúl y por eso me preocupo por ti, por eso... Mira, sí, papá, yo sé. Yo amo a Raúl más que mi vida, sí, es cierto. Pero bueno, yo te prometí que te voy a obedecer en todo y así va a ser. Eso espero, hija. Que no me falles, que no me defraudes. Porque te juro que una traición de tu parte sería para mí más dolorosa que ninguna otra. Ángel rebelde, tu tierra y tu cielo. Ángel rebelde, tu tierra y tu cielo. Eres la ternura y yo soy. Ángel consuelo.